La quema de los campos La quema de los campos es una práctica no recomendada, pero hay algunos técnicos que aún la recomiendan hacer. Si se hace la quema de los campos, tiene que trabajarse con una técnica adecuada. Porque si no, tenemos problemas de quemazones que dañan el ecosistema. La ingeniera Larisa Rejalada va a dar recomendaciones si usted hace la quema de campos, cómo debe hacerla para que ésta sea controlada. ¿Cuáles son las condiciones ideales para la realización de una quema racionalizada? Sería una temperatura ideal entre los 25 y 30 grados, una humedad relativa de menos del 60% y una velocidad del viento entre 25 y 30 kilómetros por hora aproximadamente o más. ¿Cuándo se presentan estas condiciones? Y generalmente este tipo de clima se presenta antes de una precipitación. Entonces lo que la gente hace es agarrar y quemar antes de que empiece la lluvia. Pero justamente son los días en que nosotros decimos por favor hagan una quema controlada. Nosotros no pedimos que no se queme. Lo único que pedimos es que se controle la quema. Que si estos días que hay una velocidad del viento muy intenso, que por favor la gente diga bueno vamos a quemarlo pero vamos a estar fijándonos. Porque el problema de los incendios empiezan cuando la quema no es controlada, o sea supera nuestra capacidad de respuesta. Ahí nosotros estamos hablando de un incendio. La prevención de desastres ecológicos es vital en cada quema provocada en el campo. Estamos proponiendo que se hagan campañas de prevención mediante carteles ruteros, mediante afiches, mediante trípticos y mediante capacitaciones en las comunidades rurales. Eso es lo que estamos proponiendo y que estaríamos sacando en el mes de octubre, en el mes de septiembre, octubre ya una campaña de prevención de incendios. Que duraría un año, de este septiembre al próximo septiembre. Y tiene como lema, protejamos nuestros bosques, si necesitas fuego, úsalo responsablemente. ¿Cuáles son las secuelas que dejan las quemas indiscriminadas de campos? Desde un punto de vista ambiental, es la cantidad de partículas en el ambiente que generan cada uno los incendios. A nivel local, no solamente los incendios afectan a ciertas zonas, afectan a todo el país. Si ustedes recuerdan, con los incendios del año pasado, sobre Ascensión había una capa de humo, lo cual dio como consecuencia un gran número de problemas respiratorios y enfermedades oculares. Aumentó el número de personas con cataratas, que también tienen una consecuencia sobre las cataratas y sobre el mal de ojo. Esto es a nivel de Asunción y también tiene esto a nivel regional. O sea, el problema de fuego no es solamente, ah, le afecta a la comunidad. Sí le afecta a la comunidad porque son los afectados directos. Pero también afecta a nivel nacional y a nivel regional. Lo que nosotros generamos aquí en nuestro país, genera también una cierta contaminación en Bolivia, en Argentina, en Brasil. Y lo mismo cuando ocurren incendios hacia allá, nosotros nos vemos afectados por estas contaminaciones que se producen. ¡Gracias!